Hola, ¿qué tal? Somos de V Televisión, de Valle a V. ¿Cómo os llamáis? Carol Vega. Y yo Carolina Abril. Lidia Rush. Jenny Up Destroy. Manu Perronas. Exacto. Elvis Morato. Priscila. Canela. Saya. Yo soy Michelle Miura. Vanessa Río. Y yo, Turbo Leo. Yo me llamo Chiqui. Yo soy Solia Lajón. ¿Y cuántos años llevas dedicándote al porno? Seis meses. En el 2007, pues, hice un caster y ya está. Y aquí estoy. Yo llevo poquito. Yo hacía triste, hacía directo y ahora estoy de tanto trabajo. Poquito tiempo, un añito voy a hacer ahora. Yo llevo dos añitos, pero estoy bastante más detrás de cámaras. A mí me lo produjeron desde hace muchos años, con 18 años. Con 27 me han dado la oportunidad y, bueno, la estoy aprovechando al máximo. Pues yo poquito tiempo, yo unos 10 meses por ahí. Yo llevo 7 años. Unos 5 años. Yo llevo unos 7 años, sí. Yo unos 6 mesitos, un poquito. Además, hemos grabado una escena juntos hace muy poquito. Que ha sido mi primera escena bisexual. Yo soy actor porno gay. 7 años. Pues nada, empezó como un pequeño hobby y acabado pues como un trabajo ya, un trabajo fuerte. Te diviertes, te tratan súper genial. Me lo propusieron una vez por internet. Accedí con mi tiempo, me lo tuve que pensar. Bueno, nos dedicamos al tema de espectáculos. Somos strippers los dos y tal, somos pareja. Yo creo que lo llevo desde pequeña implícito. Yo me movía en el mundo liberal, me gustaba eso. Me dio por ponerme delante de una cámara y me gustan mucho las cámaras. Nacho Vidal o Rocco Sifredi? Nacho Vidal. Porque lo he probado, ¿eh? Yo me quedo con Nacho. Yo me quedo con todos. Rocco Sifredi. Elvis Morato. La mujer de Nacho Vidal. Sin duda, Rocco Sifredi. ¿Qué es lo más raro que habéis hecho en el mundo del porno? Me parece todo ya tan normal. A mí mucha gente me pide anal y no lo doy. Tampoco doy el anal todavía. Es muy temprano, ¿no? Somos mi niñita todavía. Yo la verdad que no me he encontrado nada difícil. Aún. Yo es que raro nada porque en mi vida personal ya lo he hecho todo. Tríos. Mi mujer y yo con otra chica, cosas así. Hombre, tampoco he sufrido mucho. Mientras no toque a Priscilita, a él no pasa nada. ¿Celia Blanco o Lucía la Piedra? Lucía la Piedra, ¿no? Lucía la Piedra. Priscila. Ninguna de las dos. Yo me voy por Celia. Compartimos gusto, Celia Blanco. ¿Rajoy o Rubalcaba? Bueno, pues... Me quedo con Nacho Vidal. Con ninguno de los dos. Con mi política. Ser libre y hacer lo que uno quiera sin que le moleste a los demás. Rajoy. Ahora mismo me gustaría hacerle una escena con él. Mirando hacia el peñón de Gibraltar. ¿Y algún político? No, por Dios, ni de coña. Bueno, algún político. Yo me daría por... ¿Con qué famoso os gustaría grabar una escena? Torre Bruno. Famosa no, pero actriz porno con Belladona, por favor, prontito. Una que otra o que otro. Yo... Me da igual la negra que sea. Yo me... No que se mueva, pi. Enrique Iglesias. El de los Estados Unidos, este. El Obama. La tiene... ¿Qué consejo sexual le darías a nuestros espectadores y espectadoras? Si quieres mantener tu matrimonio, métete al porno. Que hagan sexo. Que vean sexo. No f*** como en el porno que... Si usted lo f*** es así, f*** es mal. En el sexo no tienen que haber límites.